¿Por qué vamos? ¿Qué dijimos? La nota, ¿verdad? Ok. El billete, caro, el billete. El billete, billete. La chuleta, la chuleta. La chuleta. Este, entonces, te voy a dar las razones por las cuales es la separación. Manuel Velasco, ¿sí? Se cansó de Anaí, de tanta imprudencia que tenía, tantos gastos de marcas de lujo de 40, 50 mil pesos en ocasiones, cuentas de restaurantes y discriminación hacia la gente con la que él trabajaba. O sea, si Anaí iba a un lugar, decía, ay, esta persona huele, esta persona suda, ay, quítamela de aquí. Todo eso. Ay, guácala, guiu, ¿cómo le haces? Guiu. Pero, ay, no, Inga. Exactamente. Ay, no, Inga. Inga, saludos a mi prima Valeria. Inga. Esa es una de las razones más fuertes por las cuales Anaí no se va a casar con Manuel Velasco y a Manuel Velasco. O sea, como quien dice, como quien dice, se hartó de ella. Exactamente, se hartó. Y ella fue la primera infiel. Vamos a decir por evenflo. Exactamente. Evenflo. Por arrogancia, por ego, por lo que tú quieras. ¿Sabes qué es evenflo o no sabes qué es? Por mamila. Exactamente. Eso es lo que pasó realmente con Anaí. Anaí puede decir que no está roto el matrimonio todavía, pero el matrimonio no lo decide ella, lo decide él. Ah, sí. No lo sabe, él lo va a decidir. Oye, como que ya te ha ido bien, estás comiendo con manteca. Vamos a inventar un botón. Con todo, puro cabrito. Puro cabrito. Puro cabrito. Puro cabrito. Solo chilogogo. Solo chilogogo. Puro giro. Pura comida rica. Vamos a bailar, vale. Para que se le bajen los chilogogos. Manos arriba. Manos arriba a todos, Pancho. Venga de peso. ¿Qué pasó hace este? Bien, Pancho. Bien, Pancho. Así es. Así es. Bien, Pancho. Así es. Así es, Pancho. Síguele, síguele, síguele.